Fácil que hay, porque yo era una leña también con skill Y de momento, de un momento a otro Yo me pongo skill, yo te aseguro a ti que yo mato a todo el mundo con skill Pero no me puedo quedar con skill pegado porque Van a conocer mi manera de jugar Ellos te conocen, te conocen la manera de uno jugar rápido Tú te dejas una sola build, ellos te van a coger por ahí Ok, fueron de tal, lo que va a usar es DPS nada más, puro daño, cañón de cristal Cuando lo vean, no le den ni chance Todo el mundo tírales, tan pronto lo vean y ya O si no, tírales una bolita, que eso lo va a joder ¿Entiendes? Ellos ya saben Antes yo no jugaba más que con cañón de cristal Cuando yo jugaba más que con Wilson y él, yo me la pasaba más que atrás Escondido como un cabrón y mandando tiro con cañón de cristal Y ellos pegándolo con, ¿cómo se llama? Con escudo Ya ellos sabían cómo yo jugaba No, chacho, cabrones ya me tenían medio ya Ellos iban más que por mí Hay que buscar variedades Un agente necesita asistentes Ya lo que me te mató Dale de un tiro, dale de un puño, dale de un puño Espera Coge, coge, coge Le pegue un tiro a Itz, que no me explico cómo no bajó de ese tiro Ay, Dios mío, cómo me abojecen esos drones, brother Va a ser mosquito jodiendome la puta vida, brother Ese Itz es buenísimo, loco Molda como juega él Pero es un huelebicho Están pegando, me están pegando Ay, Dios mío, nadie me está ayudando No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Loco, me cambié para SMG y pude matar, me cago en la viernes, tenia escopete y no podía matar a nadie, morí 3 veces corrida, me quedé en cero, de que no podía matar a nadie, loco, yo pegaba, tiro y tiro y tiro y nada, nada, todo blanco, todo blanco y me pegaban demasiado fácil, nada de crítico y pegaba y pegaba y a veces fallaba estaba en cero ya, me estaba frustrando ya, me tuve que cambiar para la build de SMG para poder matar